Yo soy de la comuna de Freire, de Rucahueyipén, trabajo en lana, hago todo el proceso de lana, el lavado, el carvenado, hilado, teñido y enseguida sigo trabajando con la lana, hacer abrigo, chaquetones, huandas, todo lo que ustedes me manden hacer. Y también trabajo en abeja que tengo la miel, esta miel la saqué bien o no? También trabajo en miel. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!